Muchas gracias Mario Rosales desde Guatemala. En otras informaciones en el debate del seno de las Naciones Unidas este lunes se ha analizado acerca de varios temas, entre ellos con la presencia de 79 países como Venezuela y Argentina. Chile por su parte ha propuesto un desarrollo inclusivo y de paz determinante para los pueblos del mundo. La reunión aprobó una declaración para los países afectados por conflictos armados. Conozcamos los detalles a través del siguiente reporte. Disminuir las brechas de ingresos y posiciones en las sociedades es un imperativo moral y un requisito para el desarrollo, la estabilidad política y la paz, dijo la presidenta de Chile Michelle Bachelet en el Consejo de Seguridad. Creemos por tanto que el debate sobre el desarrollo inclusivo y la paz debe llevarse a cabo en este foro, porque entendemos que la paz es un requisito para la promoción y protección de los derechos fundamentales. En este debate sobre el mantenimiento de la paz intervinieron 79 países, varios de América Latina, entre ellos Venezuela y Argentina. Debemos recordar en este contexto que las amenazas más serias a la paz y la seguridad internacional no se encuentran en los países más pobres y menos desarrollados. Eso sería una lectura inadecuada del actual panorama internacional, de las tendencias históricas y de las asimetrías de poder en el Consejo Internacional. La Argentina condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y llama a priorizar la prevención y el combate contra el terrorismo en el marco multilateral, asignándole fundamental importancia a la estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Por su parte, Estados Unidos y países europeos indicaron que hay que superar las diferencias de desarrollo y que para cada situación de crisis se debe buscar un enfoque equilibrado. Los grupos extremistas violentos han encontrado sus tierras más fértiles en Oriente Medio y en el norte de África en que un cuarto de los jóvenes no tienen trabajo, en que no hay agua y alimentos. Intentar encontrar una solución que sea aceptable para todas las partes en el conflicto. En algunos estados la causa de la crisis tiene connotaciones socioeconómicas. En otros estados se debe a la exclusión cultural y política. La premio Nobel de la Paz, Leymah Bowie, descartó la postura de que el militarismo sea la solución a los problemas, mientras que el secretario general de la ONU advirtió a la comunidad internacional que la desigualdad puede alimentar el extremismo y pugnó por sociedades más justas e incluyentes. En este debate, el Consejo de Seguridad adoptó una declaración que plantea la coherencia en las actividades políticas y de seguridad, los derechos humanos y la promoción del Estado de Derecho. Karina Cartagena, Telesur, Nueva York.